Ahí está Rocco, el perro de Pichy, el que está grabando, es una bestia total, me la meó todas las remeras, una verde, así de manga corta por acá, más o menos, y me las la meó todas. Porque ese perro, una bestia peluda, él la meó todo. No, mirá. ¡Gonzalo! Está durciendo, Gonzalo. Mirá, es mi sillón, Gonzalo. Mirá. ¡Mirá! No, no pueden hacer esto, vos. ¡Puede! Dale. ¡No, qué quilombo, vos! Rocco, abajo. No, el perro no. Vamos. Abajo. ¡No! ¡Eso es lo que lo... ¡El palparón! Tres arriba, ¿no? Es un chico como nosotros. Igual, vos, mirá. No, qué quilombo. Algo genial sobre este... ¡No, no, no! No, no, que me vas a romper un televisor. Y vas a... ¡Bestia! ¡Bestia! Estamos jugando al fútbol. ¡Puede! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Gracias!